Este proceso ya que ha iniciado formalmente y bueno, a partir de hoy ya los interesados se pueden presentar. Doctor, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia, a las órdenes. Estamos acá con Liz Acosta, doctor Iquiente, saluda Lucas Aracho y queremos comentar un poco lo que es, ya lo que significa que a partir de hoy los interesados a ocupar un cargo dentro de la Corte Suprema de Justicia se puedan presentar para este proceso de selección. Sí, es así mismo, a partir de la fecha y hasta el 2 de febrero pueden presentarse los interesados en sustituir al ministro Antonio Freces en la Corte Suprema de Justicia. Te consulto, doctor, buenas tardes también. ¿Ya hay postulados, ya hay personas que se están inscribiendo? No, hasta el momento no tengo un reporte de secretaría en tal sentido. Sí, mucha gente, como es lógico, ha manifestado su interés y estarán preparando su documentación, ¿verdad? ¿Y cuál es la expectativa que tienen ustedes desde el Consejo de la Magistratura para esta postulación, doctor? Mira, yo creo, Liz, que vamos a tener una buena cantidad, no en cuanto a números, sino un buen plantel de postulantes, puesto que la gente creo que está confiando nuevamente en la labor del Consejo de la Magistratura. Las últimas cernas han merecido esa consideración positiva de parte de la comunidad jurídica, de la ciudadanía en general, y creo que eso nos va a permitir tener a muy buenos candidatos nuevamente en esta ocasión. Doctor, ¿y la persona que esté interesada en presentarse a este proceso, qué es lo que tiene que acercar al Consejo de la Magistratura para postularse? Bueno, y debe acreditar su nacionalidad paraguaya natural, esto con la cédula de identidad y certificado de nacimiento, su título de doctor en Derecho, y nada más. El rezo ya va sumando cada uno de los méritos que tiene, ya sea constancia de cuánto tiempo ha ejercido la profesión de abogado, constancia de cuánto tiempo ha ejercido como docente, maestrías, diplomados, todas las consideraciones, obras publicadas. Esto ya queda a cargo de cada uno y la diferencia se va a ir dando en la atención a los méritos que acompañan en sus postulaciones. Y estábamos analizando aquí justamente con los compañeros, doctor, las diferencias que tiene este reglamento y el reglamento anterior, del proceso anterior. Y entre ellos está precisamente el que ahora tiene que presentar la copia de la tesis doctoral, ¿verdad? Sí, tiene que presentar la copia de la tesis doctoral anteriormente también, ¿verdad? Pero en esta ocasión nosotros vamos a considerar esa tesis doctoral a los efectos de la atención que desarrolla el postulante en ocasión de la audiencia pública. Es decir, tenemos la capacidad, la intención de preguntarle respecto a su tesis y ver si lo que manifiesta en la audiencia se compadece con lo que ha señalado en ocasión de presentar su tesis doctoral respecto a los mismos temas. Por otro lado, doctor, le quiero hacer esta consulta. Es un cargo demasiado importante, ministro de la Corte. Vimos justamente que el ministro saliente, que es Antonio Fretes, está recibiendo, estuvo recibiendo muchas críticas. Entonces, me imagino que ustedes van a tener el desafío de poder elegir una persona que tenga un perfil intachable también, porque es un cargo demasiado importante. Estamos hablando de una persona que va a estar ejerciendo o dando justicia en muchos casos, doctor. Así es, Liz. Nosotros vamos a tener muy en cuenta el requisito constitucional de la notoria honorabilidad. Eso es indiscutido. Nosotros vamos a atender mucho ese aspecto. Y para ello incluso, doctor, se va a habilitar nuevamente la cuestión de que los ciudadanos puedan hacer sus denuncias respecto a tal o cual candidato, ¿verdad? Así mismo. Eso se mantiene. De hecho, es una de las garantías de transparencia y participación ciudadana que nosotros precautelamos. Y bueno, doctor, le agradecemos muchísimo su tiempo, este espacio. Sí, una última consulta quería hacer, doctor. ¿Para cuándo más o menos se podría hablar, ya o estimar, de que se podría tener conformada la terna como para remitirla al Senado? Bueno, nosotros pensamos que en la primera semana de marzo estaríamos en condiciones de presentar esta terna al Senado. Ese es el tiempo ideal que manejamos, pero va a depender del número de postulantes, de cómo se vaya desarrollando la etapa de audiencias públicas, que no podemos prever la duración de las mismas en este momento. Es la razón principal por la que pensamos marzo, pero puede ser antes como puede ser un poquito después, pero no mucho después, de ninguna manera. Perfecto. Bueno, te agradecemos mucho por este contacto, doctor. Muy amable. Encantado a las órdenes para cuando guste. Gracias, doctor. Muy amable. Hasta luego. Así hablábamos con el doctor Oscar Pacielo, presidente del Consejo de la Magistratura, quien nos comenta que hasta el 2 de febrero es la fecha de postulación para el cargo de ministro de la Corte. Y hay una duda que tengo, Lucas. El ministro Antonio Frete sigue con permiso, me imagino que sigue ganando sueldo de presidente y se va a jubilar con ese sueldo. A ver, tengo entendido que no varía mucho el sueldo de ministro con el presidente, creo que es el mismo en realidad.